En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. En la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera, en la zona de oro no hay traicionera. ¡Gracias!